Hoy siento gran emoción, voy a castarle a mi tierra A esa famosa región, llamada Perla Sureña Su mujer es un primor, radiante como una estrella Y por su elegante andar, la admiran en Cuba entera Si en fuego yo a ti te llevo, prendido en mi corazón Y por eso con orgullo te doy esta inspiración Si en fuego tienes tu guauanco, si en fuego tienes tu guauanco Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Ay, su mujer es un primor, radiante como una estrella Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Ay, hoy siento gran emoción, voy a cantarle a mi tierra Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco A esa famosa región, llamada Perla Sureña Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Las admiran en Cuba entera, si en fuego, si en fuego tienes tu guauanco Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Si en fuego, oye, yo a ti te llevo, prendido en mi corazón Oye lo bien, mi hermano, si en fuego tienes tu guauanco Ay, nada más Ay, nada más Ay, nada más Ay, nada más Mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, oye, mi son Mi son, 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 oye, mi son Después que uno vive veinte desenganchos, ¿qué importa un son más? Mi son, mi son, mi son, mi son, oye mi son Ay, mira como gozo mamá, déjala que goce mi son Mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, oye mi son Mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son Ay, mi son que rico, óyeme que sabroso Lleva la barrancón abierta, no sabroso, pero que baila más Somos tú, somos tú, no somos tú Oye, pero baila mi son que rico, sabroso mi son Mamá, ¿de dónde serán los cantantes? Pero siempre lo tengo arrogante Ay, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son, mi son Óyeme que rico, y que sabroso, ven, 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 ven Ay, espérale, espérale, ven, 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 ven ¡Juega, Manolo! ¡Juega, Manolo! Ese es el A4 Música Esta noche no vas a poder dormir si compramos un cucurucho de Mani Música Ay, tu hermosa Música Primo Rosa Música Me hizo monturo